En la cabaña sirven tus ojos pa' hacer limonada Y en la mañana tu rostro es el paisaje que quiero ver Y no importa nada cuando estás aquí O cuando me miras así O cuando sonríes así Pero qué mal que hoy no estás Vente pa' acá, vamos a caminar Porque tú, tu esa mirada me tiene en mar Vamos al mar, quiero nadar en tu columna vertebral Si vamos al lago, nena, desnudarte la soledad Ay, tu piel blanquecina, transparente y divina Me ayuda a soñar Es que aún me da esa locura de imaginar bailar Tú ir a la luna no me dejes con la mano estirada Si regresas yo me voy de madrugada Todo lo hago pensar Yo en el presente porque en ti veo la luz Del occidente y si pudiera me inventaría un puente para irnos a las olas Y hacerlo tú y yo a las olas Y hacerlo tú y yo a solas Bailando con las olas Pero qué mal que hoy no estás Vente pa' acá, vamos a caminar Porque tú, tu esa mirada me tiene mal Vamos al mar, quiero nadar en tu columna vertebral Y si vamos al lago, nena, desnudarte la soledad Ay, tu piel blanquecina, transparente y divina Me ayuda a soñar Es que aún me da esa locura de imaginar bailar Ir a la luna no me dejes con la mano estirada Si regresas yo me voy de madrugada Todo lo hago pensando en el presente porque en ti veo la luz Del occidente y si pudiera me inventaría un puente para irnos a las olas Y hacerlo tú y yo a solas Y hacerlo tú y yo a solas Bailando con las olas Y en la cabaña sirven tus ojos pa' ser limonada Yarlo de mons Yarlo de mons